Con Amir Ordóñez a la cabeza, el movimiento político Avanza Listas 8, inició oficialmente su campaña electoral y lo hicieron mediante un recorrido por las calles céntricas de Cuinca, dando a conocer su plan de gobierno. Iniciamos un trabajo para que la gente vaya conociendo nuestra propuesta, ese va a ser nuestro principal proyecto de campaña, el difundir nuestra propuesta. Este partido político promueve la ley NET, la cual permitiera que el acceso al internet se convierta en un servicio básico, además que existan mayores productores nacionales de artefactos tecnológicos como tabletas o computadores. Y vamos a entregarles a estos estudiantes una tablet con todo el contenido, en textos, en libros digitales, que van a incluirse en esta tablet y que se les va a entregar en primer año de bachillerato. Otra de sus propuestas, que son parte del plan de gobierno, consiste en eliminar los aranceles para los ciudadanos que se dedican al sector agrícola. Con ello, dicen, mejorarán su economía y la producción. Queremos permitir que el BIES pueda prestar créditos semillas a los afiliados que pretendan hacer una microempresa. En el tema de seguridad, emprenderán el programa Cero Reincidencia y que sea un agravante el momento de que los jueces dicten sus sentencias. Indica además que hay que transformar el código de procedimiento penal. Pero si es un tema puntual que nosotros nos comprometemos en cumplirlo en los primeros meses de la asamblea. Que de llegar a la asamblea, también se ocuparán de despachar las leyes que han quedado estancadas. Santiago León, El Informativo.